Nos encontramos en la Plaza de España de San Fernando de Henares. La España 2000 exige al Ayuntamiento que tome medidas de seguridad e higiene. Creemos que por el bien de los vecinos, en esta plaza en la que hay gran afluencia de niños y ancianos, la concejalía competente proceda al arreglo de los perfectos. La España 2000 exige al Ayuntamiento que tome medidas de seguridad e higiene. Y no solo a ellos.